Leí 15 libros en estos 7 días y realmente fue una experiencia inolvidable. Bienvenidos amigos y amigas a este mundo maravilloso de la lectura. ¿Cómo poder volar sobre los libros? ¿Volar sobre el tiempo? ¿Volar sobre la comprensión? ¿Volar sobre la velocidad? Pues vamos a ver cómo es que lo hemos logrado. Hola, mi nombre es Juan Almeida, soy ingeniero de mercados y tengo una especialización en alta gerencia. Me enteré por el curso por una profesora de mi especialización. Para mí el curso, más que aprender a leer o llevar mi lectura a un alto rendimiento, fue llevar mi vida a un alto rendimiento y aprender muchísimas técnicas que me van a ayudar a potencializar todo mi conocimiento, a poder aportar más a la sociedad, a ser un agente de cambio y nada, los invito a que se inscriban, a que vengan, a que cambien su vida, que la transformen y nada, rock and roll. Mi nombre es Kevin Gómez, vengo de Sonora, México y este taller ha sido un cambio totalmente de... pude lograr leer 12 libros en una semana, me siento feliz, me siento pleno y es una aventura, es una emoción diferente, es algo retante y si puedes hacerlo, hágalo. Mi nombre es Heidi Zapata, conocí este maravilloso curso por una amiga, las referencias fueron fantásticas y no hubo nada de incertidumbre, las expectativas que traía se quedaron pequeñitas para lo que conseguí. Tuve la capacidad de leerme 12 libros, que ya fue una cosa fantástica y aparte de leer 12 libros, aprendí a redireccionar mi vida, aprendí lo de esquemas mentales que es un valor agregado impresionante y los invito para que se unan a esta visión. Hola, buenas tardes, mi nombre es Andrés Martínez, me pareció, el entrenamiento me pareció espectacular, leí 13, 14 libros y lo recomiendo así abajo cerrado. Yo soy coach ontológico y realmente lo que viví aquí es más que un entrenamiento de lectura, es un entrenamiento de transformación y de romper barreras, de romper paradigmas. A mí me apoyó, seguro a ti te va a apoyar un montón. También descubrí algo que te lo quiero compartir y es que no es lo mismo leer rápido que leer comprendiendo y pues leer un libro de 400 algo de páginas en hora y media pues fue un reto y es una alegría, estoy emocionado, es como cuando cumples un sueño, así me siento. Soy contadora pública en Colombia, soy inversionista, empresaria, muy feliz de haber terminado este taller de lectura de alto rendimiento porque definitivamente me abrió las puertas al conocimiento, sencillamente hay dos bases fundamentales y es el crecimiento personal y toda la creación de objetivos pero también fundamentalmente el análisis y la proyección que uno pueda tener en la lectura, se abrió un mundo nuevo para mí. Y bueno, acabo de terminar mi curso de lectura de alto rendimiento satisfactoriamente, 80 horas súper intensivas donde básicamente me llevo dos beneficios para el resto de mi vida. El primero, aumente sustancialmente, increíblemente la capacidad y la velocidad de lectura y sobre todo la comprensión. Esta ecuación es fundamental porque los libros podemos extraer muchísimas cosas que van a ayudar a que seamos cada vez mejor. Los invito a todos, no solo a mis colegas, profesores académicos o estudiantes sino a todas las personas a que vengan a este programa, lo disfruten, se atrevan a hacerlo, lo gocen, se exijan y pues le puedan sacar todo el provecho al final que eso es para los que uno lo quiera en la vida. Muchas gracias. Hola, soy María José Díaz desde Chile, vine a este maravilloso programa intensivo. Fueron 7 días maravillosos, donde más que leer, me leí a mí misma, comprendí muchas cosas fabulosas, me reencontré con la lectura, pude leer 13 libros maravillosos y un 14 que fue un cierre fabuloso. Estoy muy agradecida al programa, crean una atmósfera de magia maravillosa, perfecta, en donde es mucho más que leer. Así que estoy muy agradecida por eso.